...cisqueño, conocido por todos. ¿Va a subir acá en San Francisco al final? ¿Está confirmado? Por lo menos, sí, sí, sí. Hasta el momento sí. No hay mayores cambios. Estamos ya en la cuenta regresiva. Hemos charlado, como decía, en tantas oportunidades con Martín. Ha venido acá, ha tenido mano a mano con el canal, con todos los colegas. Y también él deja su mensaje porque se despide como intendente de la Municipalidad de Córdoba, que es otro de los anunciantes que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo. Así que también el mensaje de Martín. Dale, lo vemos. Cuando decidí presentarme como candidato a intendente de Córdoba Capital, sabía que estaba aceptando un gran desafío. Y la realidad se encargó de confirmármelo. Pero nada de eso nos detuvo. Porque cuando hay vocación de servicio y capacidad de gestión, ningún desafío es imposible. Comenzamos por ordenar las cuentas municipales. Y a partir de allí, con eficiencia y compromiso social, desarrollamos las obras que la ciudad necesitaba. Llevamos servicios a donde faltaban. Llevamos derechos a donde no existían. Eliminamos burocracias inútiles modernizando el Estado municipal. Reparamos y embellecimos. Dinamizamos y descentralizamos. Recuperamos el espacio público, que es el lugar común de todos los cordobeses. Estamos haciendo una Córdoba moderna, integrada, inclusiva, comprometida con el medio ambiente. Hicimos mucho. Faltaron cosas, pero siempre quedan cosas por hacer. Hoy llegó la hora de dar otro paso. No un paso al costado, sino un paso al frente. A seguir trabajando por todos los cordobeses. A seguir trabajando por un país mejor. Solo me queda agradecer a mi familia por su paciencia infinita. Y a mi equipo por su compromiso y dedicación. Pero principalmente a todos ustedes. Por haberme motivado en estos tiempos tan difíciles, con sus palabras de apoyo y también con sus críticas, para seguir adelante. Nada, absolutamente nada en este mundo, se compara con la sensación del deber cumplido, de la tarea realizada, de la conciencia tranquila, por haberlo dado todo. Muy bien. Excelente. Los dos mensajes me gustaron. Sí, sí, sí. Es lindo. Llegan, llegan. Y, bueno, hay actos de asunciones. Lo que va a pasar este fin de semana, porque por lo general la fecha siempre es el 10, así será por parte de Martín Yarzola, el nuevo gobernador de los cordobeses, asume el domingo en la legislatura de Córdoba. Así que va a haber mucho movimiento. Primero lo hace ahí, y después se traslada para recibir la banda cordobesa en la ciudad natal.